En las últimas horas, tropas del batallón de infantería número 25, Roberto Domingo Rico, logran neutralizar y desactivar de forma controlada un cilindro bomba en la vía que de Mocoa conduce a Puerto Asís, a la altura de la vereda Oroyaco. Este explosivo de alto poder al parecer fue instalado por la cuadrilla del frente 32 de las FARC. Desactivamos de manera controlada un cilindro bomba. Estaba cargado con explosivos, metralla y materia fecal. Este explosivo fue instalado por terroristas del 32 frente de las FARC sobre la vía que conduce de Villagarzón al municipio de Puerto Asís. El artefacto explosivo, según las autoridades, iba a ser detonado al paso de una patrulla militar. Este hecho se suma a los ya frecuentes artefactos explosivos utilizados por la guerrilla de las FARC para atentar contra la fuerza pública y población civil, según el alto oficial. Normalmente, sobre este importante eje vial, ellos pretenden atacar contra la fuerza pública y también contra la población civil, dado que en esta región es bastante la población que transita en ambos sentidos de la vía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!